Hay varias preguntas en tu pregunta. Primero, ¿cómo vamos? Bueno, depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos con Europa, tu análisis es impecable. Estamos prácticamente en el doble de paro, por lo tanto, es mal, ¿no? No hay una excusa para que un país plenamente integrado en las instituciones europeas, en la economía europea y en la normativa europea tengamos este paro. Es verdad que si nos comparamos con nosotros mismos, ha habido una recuperación del empleo, hemos superado los 20 millones de cotizantes y comparado con nosotros mismos no vamos mal. Es decir, tiene esa sensación, por eso la ministra cuando se jasta en públicamente de cómo va, dice una verdad a medias, ¿vale? Y los que lo critican absolutamente dicen otra verdad a medias. Todas las partes tienen razón en este caso, pero si nos comparamos con nosotros mismos no vamos mal, si nos comparamos con Europa vamos muy mal. En mi opinión particular, ¿por qué España, aunque hay momentos que creamos empleo mucho y otra mente se rompa, no logramos equiparar la media europea? Podríamos pensar que la norma laboral, que sin duda ninguna, bueno, pues, tiene alguna rigidez, es mejorable, pero la norma española laboral es muy similar a la europea, a la media, ¿no? Más o menos. No hay una gran diferencia. Yo creo, por lo tanto, tiene que ser algo más la actividad, que aquí hacer cualquier cosa es mucho más complicado o por lo que sea las vocaciones empresariales. Cuesta mucho que una pequeña empresa se convierta en plaza media o empresa grande. El ambiente social, quizás en Madrid menos, ¿no? Pero en general en España sigue siendo un poco hostil a la empresa. Tiene que ver mucho más vinculado a la actividad que en sí a la norma laboral. Y como tú bien dices, pues, un gran reto que tenemos, ¿no? Yo a veces siento, no sé, como un fracaso generacional, ¿no? A mí me hubiera gustado, de verdad, y es un sueño que tuve cuando estuve en política y ahora que estoy en la actividad privada, equipararnos a la media europea también en empleo, ¿no? Las pensiones, ya vendrá el problema que llegará, pero el empleo es cotidiano. Bueno, me gustaría haberlo hecho. Pero es un tema absolutamente apasionante porque al mismo tiempo que tenemos estos datos, empiezan a faltar trabajadores en muchos sectores. Es decir, y de hecho este año va a haber problemas en hostelería, de hecho hay problemas en transporte, de hecho hay problemas en logística, de hecho hay problemas en encontrar personas en oficio tecnológico. Es decir, mantenemos este desequilibrio que es muy característico. Y por último apunte, tú fíjate que estamos apenas metiendo la patita en la sociedad digital. Hasta la presente, y hablo ya de la economía del mundo, no solamente de España, no solamente no se ha destruido empleo, sino que estamos en máximo histórico de empleo. Cuesta encontrar personal en muchos países europeos. Pronto va a haber una especie de lucha por la inmigración más cualificada, ¿no? Es realmente un momento muy interesante con toda esta paradoja que os digo, pero entiendo que ahora si hay un nuevo gobierno y es estable y podemos hacerlo, aunque a la economía todavía le queda un poquito de recorrido hacia abajo en función de la subida de tipos de interés, yo creo que puede ser un año, el año que viene, puede significar ya un cierto repunte de empleo.